Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 11 de enero de 2019, en lo que será el primer programa oficial de este año que empieza. Aquí vais a poder escuchar a Alex Manzano y aquí nos habla Miguel Ángel Tejero que comenzará como siempre recordándoos los contenidos del programa de esta semana. Haremos un rápido repaso al resto de estrenos, todos esos títulos que no nos ha dado tiempo a ver o a los que no hemos tenido acceso, para luego meternos de lleno con las críticas de Atardecer, la nueva película de Laszlo Nemes que en forma de drama nos lleva a la Hungría de 1913. El vicio del poder, la nueva cinta de Adam McKay con un reparto envidiable encabezado por Christian Bale que nos lleva atrás en la historia política de Estados Unidos. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para hablaros de la última entrada en la serie Black Mirror Bandersnatch, dirigida por David Slade y con guión del propio Charlie Brooker, nos enfrenta a este thriller de ciencia ficción que nos lleva de vuelta a los años 80. Vamos a tener un pequeño apartado también en este programa para películas que han llegado a formatos domésticos como son dos cintas independientes, No dejes rastro y pura sangre y la comedia Quién está matando a los muñecos, película protagonizada por Melissa McCarthy que no pudimos comentaros en el fin de semana de su estreno. Concluiremos recopilando algunos de vuestros comentarios y analizando la taquilla del fin de semana pasado. Así que ya sin más, comenzamos. Bueno, pues nos alejamos del periodo navideño pero no vamos a abandonar las películas de animación. En este caso se estrena Asterix y el secreto de la pócima mágica. Basado en los cómics de René Gostini y Albert Uderzo pero con guión de Alexander Astier, tras sufrir una caída recogiendo muérdago, Panoramix decide que ha llegado la hora de asegurar el futuro del pueblo. Acompañado por Asterix y Obélix, emprende la búsqueda de un talentoso druida al que quiere transmitirle el secreto de la poción mágica. Desde Suecia nos llega Border, un thriller fantástico que nos habla de Tina, una agente de aduanas reconocida por su eficacia y su extraordinario olfato. Da la impresión de poder oler la culpabilidad de un individuo pero cuando Bore, un hombre aparentemente sospechoso, pasa junto a ella, sus habilidades se ponen a prueba por primera vez. Tina sabe que Bore oculta algo pero no logra identificar qué es. Esta película está acumulando un buen montón de premios y menciones en festivales y concretamente en el festival de Cannes consiguió el premio a la mejor película en la sección Una cierta mirada. Hay que mencionar que está basada en una novela de John Abbey de Lipquist que fuera el que nos diera la genial Déjame Entrar y os invito a que busquéis el tráiler de Border porque efectivamente no va a dejaros indiferentes. Desde Francia nos llega El Gran Baño, escrita y dirigida por Gilles Lelouch, con un trío importante a la cabeza del reparto, Mathieu Almaric, Yalom Canet y el belga Benoît Puel Borde. Se trata de una comedia que nos cuenta como en plena crisis de los 40, un peculiar grupo de hombres decide formar el primer equipo nacional de natación sincronizada masculino, desafiando estereotipos e ignorando la incomprensión de los que le rodean, se sumergen en una insólita aventura que les llevará a hacer frente a las dificultades y a sacar lo mejor de sí mismos gracias a la ilusión y el trabajo en equipo. Desde Vietnam llega la tercera esposa. En el Vietnam rural del siglo XIX, la joven May de 14 años se convierte en la tercera esposa del adinerado Hung. Pronto aprenderá a que solo puede mejorar su posición reafirmándose como una mujer capaz de dar a luz a un varón. Cuando se queda embarazada, las esperanzas que tiene May de ascender en la escala social se convierte en una tentadora posibilidad. Enfrentada al amor prohibido y a sus devastadoras consecuencias, May finalmente comienza a aceptar la brutal verdad. Sus opciones son escasas y limitadas. Y concluimos con la cinta española Todos los caminos. Escrita y dirigida por Paola García Costa. Se trata de un documental que pretende dar visibilidad al síndrome de Rett, una enfermedad rara. Dani Rovira está acompañado durante un recorrido en bicicleta de Paco, padre de Marina, una niña que padece esta enfermedad. Germán, un bombero. Y Martín, un entrenador personal durante 1.500 kilómetros que separan Barcelona del Vaticano. Los que hayáis escuchado el especial Lo mejor y lo peor de 2019, de esta primera parte del año, sabréis que yo mencionaba este documental como algo que no quería incluir en ese pack de películas que nos van a llegar de Dani Rovira en la primera mitad del año. Creo que es interesante que se le dé visibilidad a cualquier tipo de enfermedad, sobre todo cuando se trata de una enfermedad no mayoritaria, como es el caso del síndrome de Rett. Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno con las críticas de esta semana. Este edificio aún se mantiene en pie. Es lo único que me queda de ellos. ¿Se ha perdido, señorita? No. ¿La puedo llevar a algún lado? ¿Por qué está tan triste? No es la única sombrerería de la ciudad. Es la única que lleva mi nombre. ¿Es una Leiter? Conocía a mi hermano. Atardecer, escrita y dirigida por Laszlo Nemes, ha sido disfrutada, en cierta medida, por Alex Manzano, por lo que vamos a escucharle. Bueno, hace dos, tres, tres, cuatro años, no sé, no me acuerdo. Laszlo Nemes, un director húngaro que había trabajado como ayudante de dirección de uno de mis directores favoritos de la vida, de la historia, que es Belatar, aparecía en Cannes con una peliculilla llamada El hijo de Saúl, que le ensalzaría como un grandísimo director. Un nivel, ganar un premio en Cannes y ganar el Oscar a la mejor película. Esta película, que a mí, ni fu ni fa, me lo pasé muy mal. Y aunque el fin era ese, no llevo un buen recuerdo de ella. Se basaba en la historia de un hombre en un campo de concentración, pero que estaba grabada desde su espalda, literalmente. Y le seguía por todo el campo de concentración, en cuatro tercios, y tú no veías lo que pasaba a su alrededor. Estaba toda construida a partir de los sonidos. Y bueno, pues este experimento, yo entiendo que en un festival funcione, porque es una tiga tontería que los festivales nos encantan. Y sí, digo, no, es porque a mí esta no me la cuela, pero otras cinco me las han colado. Bueno, a mí no tenía nada en contra de él, en plan, veía el mérito, pero no me gustaba. O sea, no la he vuelto a ver, no he querido volver a ella. Y ahora pues ha vuelto a hacer una película, claro, a esta le costaría en contra de financiación nada y menos. Y de hecho aquí hay muchísimo dinero metido en esta nueva. Y se llama Atardecer, que es una película de 142 minutos insufrible. Pero insufrible. Y ya es cuando ves que un director se lo ha creído. Lo único que está tardado, una película en creérselo. Porque Sorrentino ha ido de menos a más. Y digo esto porque la semana pasada no pude hablar de Silvio y los demás. Y ya noto eso, que es un señor que su inclusión en la autoparodia ha ido creciendo, como la de Shyamalan. Esto me lo va a recortar, Matt. La de este señor ha tardado una película en aparecer. Entonces, en esta película cuenta supuestamente, porque no te enteras absolutamente de nada de lo mal escrita que está, y eso que hay tres guionistas, la historia de una sombrerera que llega a Budapest y se pone a buscar a su hermano. Porque supuestamente está en un grupo terrorista de los involucrados en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Todo esto, todo esto, lo tuve que deducir yo. Porque tú lo único que ves es a esta sombrerera bajarse de un carro al principio de la película, dar vueltas por Budapest, mi hermano, mi hermano, mi hermano, y luego ya aparecen los terroristas, y tú empiezas a deducir de quiénes pueden ser esos terroristas y por qué ella va allí. Y luego que si la intentan violar, que si bla, 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 pues lo de siempre. Y también es una película grabada desde su nuca, desde atrás. ¿Por qué? Aquí ya sí que no lo entiendo, porque en la otra sí que tenía un sentido que era dar cierto anonimato, pero a la vez contar la historia de un campo de concentración desde lo particular. Aquí ya si eso me ha salido bien y me ha reído las gracias una vez, pues me la volvéis a aplaudir. Y no ha colado. No ha colado porque en Venecia tuvo unas críticas nefastas. Ganó un free bestie. No me preguntéis por qué, eso sí que fue rarísimo, pero esto es, con todos mis respetos, un puto coñazo. O sea, yo es una película que vi a las 9 de la mañana, recuerdo, y es que me quería morir. O sea, es que era un ladrillo, una película insufrible, pero insufrible, aburridísima, que además no se entiende. Y yo la vi con una amiga, una buena amiga, que me decía, es que esto es igual que Armonías de Werencmeister. No, perdona, que es la obra maestra de Belatar. Perdona, no, no, no tienen absolutamente nada que ver. Es que esa película tiene un fin, esto no. O sea, esto es un señor que ha encontrado un modo de hacer cine que es original, porque es original, se ha puesto el piloto automático y se autoplagia. Y no, bueno, esto ya no está colando. Es una película que no está trascendiendo nada y que siendo de un director oscarizado y de un director al que se le tenía cierta estima, es que a la gente le está dando absolutamente igual. O sea, ya os digo que es una película lamentable. Es que me parece lamentable. O sea, me parece una película horrible, 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 horrible. O sea, además que ves que, por ejemplo, la actriz es muy buena, la protagonista, pero es que no permite que se luzca porque lo único que quiere que sepamos es, estoy aquí yo como director, aquí está Laslonemes. Oye, hacedme casito, hacedme casito. Oye, mira que original soy, que grabo Nucas. Tío, que no, que no, que esto no funciona así. Que estas mierdas no cuelan ya. Y no, es que esto no es dinero ni de festival, esto es una basura. Lo siento, es un autor que llega a lo paródico ya de forma automática. Y a mí me da mucha pena porque, ya os digo, que a mí el hijo de Saúl no me gustaba, pero veía talento. Ahora empiezo a pensar que tampoco la había, que había un golpe de suerte. Entonces, no lo sé, a mí ya digo que es que son películas que no recomiendo en absoluto porque son 140 minutos que son el infierno, porque no pasa nada. Y encima, me da mucha rabia porque han invertido una pasta y se ven en dirección artística, en vestuario, en decorados. O sea, es una burrada lo que hay. Incluso la película está súper bien iluminada, pero es que no permite que lo veas porque solo te quiere mostrar la nuca de la protagonista. No sé, ya fue raro que no la ha probado más Cannes, que es una película que por lo visto lleva ahí moviéndose desde hace dos años. Se le ha quedado a Venecia, pero vamos, que ya digo, que no va a tener trascendencia ninguna. Y que para mucha gente ha sido la decepción absoluta de lo que podía haber sido un gran autor, que esperemos a ver qué hace. Y yo solo quiero que en su siguiente película no firme Nucas. ¿Qué dices? Quiero que seas mi vicepresidente. Tienes que ser tú, eres mi vice. Bueno, George, yo soy presidente de una gran empresa. He sido secretario de defensa y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico. Pero si llegáramos a un acuerdo diferente, aceptaría. Podría encargarme de tareas mondanas. Supervisar las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior. El vicio del poder. Adam McKay vuelve a convertirse en retratista de momentos clave de la historia de Estados Unidos, como ya hiciera con la gran apuesta. Y vuelve a contar con Christian Bale a la cabeza de un reparto realmente increíble. Muchos de los actores que aquí se presentan están convenientemente reconvertidos en personajes reales. Y tenemos a Christian Bale encarnando a Dick Cheney. A Steve Carell, como Donald Bloomfield. A Sam Rockwell, como el mismísimo George W. Bush. A Tyler Perry, como Colin Powell. O a Amy Adams, interpretando a Lynn Cheney. Un auténtico maratón interpretativo para todos estos actores. En lo que se ha convertido en una cinta que realmente ha polarizado a la crítica. No ha puesto a nadie de acuerdo. Vamos a escuchar a Alex Manzano. Pues bueno, salida con premio de los recientísimos Globos de Oro, se estrena en nuestros cines El vicio del poder. La nueva película de Adam McKay, director de La gran apuesta, que voy a confesar que es una película que no vi. Solo leía cosas horribles de ella, de que era un coñazo, que no se entendía nada, que era muy técnica, que no sé qué. Pero adelanto que después de haber visto esta, me apetece muchísimo verla porque a mí El vicio del poder me ha encantado. Es la típica película que a mí me flipa, precisamente por el tono que tiene. El vicio del poder habla de un político llamado Dick Cheney, que estuvo desde los 70, más o menos, a la sombra de los presidentes republicanos de Estados Unidos. Hasta el punto de tomar ciertas decisiones trascendentales, no solo para Norteamérica, sino para la historia de la humanidad. Más en concreto, la película habla de la guerra de Irak. Todos sabemos, es algo muy problemático porque desde el momento en el que se llevó a cabo, se ejecutó, se sabía que era algo nada ético, se sabía que era una mentira y que era una excusa para beneficios políticos bastante obvia. Pero bueno, la gente dijo, aunque la gente se manifestó, pues los gobiernos no hicieron nada y fueron a Irak. Entonces la película, aunque hace un paseo por toda su vida, se recrea especialmente en este punto que, bueno, que probablemente es el acontecimiento más oscuro de la historia reciente de Estados Unidos. La película cuenta muchos detalles de los que hablaba Michael Murray en su Fahrenheit 9-11, el primero de todos, no, 11-9, que es el primero, perdona, que ese sí que me gustó, sabéis que el último no, pero lo hace de forma ficcionada. Pero tampoco lo ficciona del todo, de hecho la película juega un poco a ser un falso documental, hasta el punto de que hay un narrador que te habla directamente a ti, o los personajes hablan directamente a cámara si tienen que hacer alguna anotación y está todo en forma de comedia negra, no comedia negra, no, la palabra no es comedia negra, es sátira, porque tampoco me parece que la película sea una comedia como tal. Está rodada en películas, en 35, en 16, se usa los tres formatos y eso le da un aspecto retro que la convierte en ese falso documental del que hablamos. Es una película muy larga, son 130 y pico minutos, pero personalmente creo que se ve muy bien, creo que la historia que cuenta es muy interesante y lo que mola es que, que lo dije en mi crítica de La Noche Americana, que por si la queréis leer, a mí siempre en las temporadas de premios aparecen películas de este estilo que cuentan historias reales, pero que son normalmente desconocidas para el público. Y esta película lo mola porque coge esa historia desconocida, pero la cuenta de una forma diferente, la cuenta con gracia, o sea, le está interesado, en lo que cuenta. Y no es un biopic convencional que solamente busca un lucimiento de unos actores por lo de ganar un Oscar, ¿no? Como sí que pasaba, yo qué sé, con La Dama de Hierro, o el año pasado La Noche Más Oscura, en El Instante Más Oscuro, que bueno, no era una mala película, pero al final era una película prediseñada para ganar premios. Aquí ves a un autor que tiene cierta ambición, que no, que se sale mucho de lo convencional, la película está narrada de una forma postmoderna, bastante compleja, pero aún así te enteras, o sea, no es de esto que decís, venga, por favor, que esto no hay quien se lo trague. Entonces a mí eso me gustó mucho, porque además cuenta un montón de detalles de la política norteamericana, que es algo muy complejo desde el punto de vista europeo, y creo que lo hace muy bien, la verdad. O sea, ya digo que es algo que me interesó mucho, mucho, mucho. Entonces, no sé, es una película que compro totalmente, o sea, me lo pasé pipa. Creo que Christian Bale está brutal, Miradon está brutal, pero ya Sam Rockwell como Bush me parece lo más de lo más, porque hacen una parodia. Y así como dato, una cosa que me gustó mucho de Vice es que es una película que se moja, porque igual que, por ejemplo, creo que El Reino es más enigmática, más, oh, sí, no sé, esto pasa, pero tampoco te dice quién, ni cómo, ni de qué forma. Aquí se mojan totalmente. Es como esto, ha sido así, y ya está, y no hay más. Y esto, evidentemente, la hace muchísimo más interesante, muchísimo más grande, muchísimo más válida, y hace que la película sea provocadora. O sea, es una película que de verdad dices, uiva, o sea, me está hablando de cosas que yo sabía, pero nunca me las habían dicho directamente. Y tiene un giro en los últimos 15 minutos, que es yo creo lo más subversivo, divertido, a la vez estúpido también, pero dices, es que esto funciona así, que he visto nunca. O sea, yo es que me estaba flipando, me estaba riendo muchísimo, y no sé, compro, 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 compro totalmente la película, me parece muy guay que llegué a los Oscars, es una propuesta de autor, pero totalmente, se nota que está Anapurna detrás, me gusta mucho toda la historia esa de América, de Irak y demás, pero me gusta desde el punto de vista de los despachos, porque te das cuenta verdaderamente que al final eran las ambiciones y los piques de cuatro ricos que querían ver quién la tenía más larga, y eso me parece muy muy interesante, y esta película juega muy bien a ellos. ¿Quieres escuchar voces? No son voces, pero hay algo. Banda Snatch fue el final Black Mirror Bueno, pues estamos ante una nueva entrada en la serie Black Mirror, que como sabéis suelen ser episodios autocontenidos, autoconclusivos también, siempre con ciencia ficción raruna como género, ¿no? Nos pueden llevar por distintos vericuetos de la tecnología, normalmente es en lo que se basan los episodios, un futuro no muy lejano de la tecnología, pero en este caso es un viaje al pasado. Concretamente nos lleva a 1984 y nos presenta a este joven programador que intenta adaptar una novela de fantasía y convertirla en un videojuego. Este desafío alucinante, como nos cuenta la sinopsis oficial, le llevará a cuestionarse la realidad que le rodea. Y esto nos lleva a que efectivamente, como ya sabréis, Bandersnatch es un episodio interactivo que requiere que el espectador esté continuamente tomando decisiones. Decisiones binarias, en el estilo de los libros de Elige tu propia aventura, con los que muchos crecimos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos este gimmick, ¿no? Esta circunstancia especial que nos aleja de un visionado tradicional, ¿no? De darle al play y sentarnos en el sofá. En este caso, el propio episodio está hablando con nosotros continuamente para pedirnos ese input, ¿no? Para que hagamos que el protagonista siga nuestros designios. Y por otro lado, tenemos toda esta cuestión histórica que para muchos quizá os sea desconocida, ¿no? Esta época magnífica del desarrollo de software, concretamente en Europa, no solo en Reino Unido, en España también hubo una explosión, una pequeña, pequeña explosión, pero muy importante, ¿no? De desarrollo de software, en este caso de 8 bits y centrado en el entretenimiento. Los videojuegos eran algo muy novedoso, no porque no existieran ya pues consolas domésticas o máquinas arcade, ¿no? En los recreativos o en los bares, sino porque era posible en casa programar con una pequeña máquina como un Spectrum un videojuego. Una persona podía llevar a cabo un desarrollo durante unos cuantos meses y llevarlo a alguna de las distribuidoras o de las casas de desarrollo que existían en su momento y convertir ese título hecho en la habitación, ¿no? En el dormitorio de un chaval de 15 o 16 años en todo un éxito a nivel internacional, ¿no? Por eso digo que es una época muy interesante y que Charlie Brooker, bueno, pues no solo se crió en esa época, sino que luego desarrolló su carrera en el periodismo del entretenimiento digital. Él empezó escribiendo sobre videojuegos y allí es donde ya empezó a desarrollar columnas de opinión y donde empezó a marcar lo que sería el futuro, ¿no? Su futuro en el mundo del entretenimiento audiovisual. Así que en este caso encontramos en Bandersnatch un episodio tontorrón que seguramente a muchos no os diga nada porque efectivamente lo que es la historia no te atrapa como si fuera una narración lineal y que quizá la conclusión o las conclusiones, porque evidentemente estamos ante un episodio con múltiples finales, no van a ser del todo satisfactorios, pero yo creo que es fiel, lo que nos cuenta Bandersnatch, es muy fiel a la línea que ha seguido Black Mirror hasta ahora. La única diferencia es que efectivamente en vez de estar mirando al futuro, bueno, pues digamos que nos recreamos en el pasado y simplemente nos enfrentamos a una situación que puede entenderse como un retrato psicológico de una persona obsesionada, ¿no? Por llevar a cabo esta tarea, ¿no? Que se ha propuesto. Yo creo que el consenso general, las críticas que he estado escuchando sobre Bandersnatch y lo que he podido leer al respecto es que no ha gustado, no ha terminado de gustar ni de emocionar como así lo hacía el resto de los episodios que nos han llegado hasta ahora, ¿no? En forma de temporadas. Estamos esperando lo que sería la quinta temporada, siendo este especial de Navidad, pues quizá el equivalente a ese episodio de Navidad en el que podíamos encontrar a Jon Hamm y que, bueno, de alguna manera era una antología porque eran como tres episodios distintos unidos por un pequeño hilo, ¿no? Entonces, bueno, este es el regalo navideño que nos hace Charlie Brooker y aquí tengo que decir que yo he disfrutado como un cochino jabalín, precisamente por el entorno, porque me es muy afín esta época y porque precisamente nos encontramos en un momento en el que el retro gaming tiene mucha fuerza, hay varias publicaciones dedicadas a ello y quizá la nostalgia, toda esta ola de nostalgia de la que no se libra nadie, pues a los que crecimos con un espectrum entre los dedos, pues todo este tipo de cosas nos hacen mirar atrás con la nostalgia de cómo ha cambiado la tecnología, ¿no? Y de cómo se hacían las cosas antes. Entonces me gustaría compartir con vosotros las notas que estuve tomando durante el visionado. No me he visto absolutamente todo el metraje, luego lo he chequeado en YouTube, he visto algunos de los finales que yo no había visto, pero sí que me gustaría compartir con vosotros algunas de las referencias que fui pillando y que para los que como yo disfrutarais de juegos de ordenador en la época de los 8 bits, pues seguramente tendrán cierto significado, ¿no? Veo en el protagonista, este Stefan Butler, que aparece como traumatizado por un problema del pasado y que, bueno, de manera apocada, llega a esta empresa de software, Takersoft, ¿no? Con la idea de desarrollar su juego allí. Me recuerda mucho a la figura de Matthew Smith, al que quizá algunos conozcáis por ser el programador de juegos como Manic Miner o Jet Set Willy. Es una persona que en su momento dejó a toda la industria alucinada con lo que él era capaz de hacer con esa máquina tan limitada como era ese Spectrum y que llegado el año 88, el tío desapareció, dejó de programar y se sabe que estuvo dando vueltas por Holanda, probando todo tipo de sustancias y básicamente estuvo como 10 años desaparecido sin que nadie supiese de él, ¿no? Luego tuvo una especie de comeback, luego volvió y de hecho actualmente, si no me equivoco, sigue trabajando en la industria de los videojuegos, pero las entrevistas que podéis encontrar, pues le ve como un poco desubicado, ¿no? Un señor un poco abstraído y entonces yo creo que esto es una gran influencia para este episodio de Black Mirror. Creo que basándose en distintos momentos de esta historia reciente nuestra y sobre todo en personajes como Matthew Smith, Charlie Brooker ha construido esta historia, ¿no? De este programador que, bueno, se deja llevar por todo lo que tiene en la cabeza y se vuelve un poco loco, ¿no? Y a todo esto hay que sumarle, pues bueno, que eres tú el espectador, el que va tomando las decisiones y esas decisiones cómo afectan a la historia. Una de las críticas que más he escuchado es que realmente esto de las elecciones, ¿no? De poder elegir, que realmente tampoco es tan espectacular, que realmente las opciones están muy limitadas, que esto no nos acerca más al videojuego, sino que nos acerca más, como ya he dicho, al Elige tu propia aventura. Pero yo esto de tomar un camino u otro no lo veo más que como otra manera que tiene Charlie Brooker de meter el dedo en la llaga, de hacernos partícipes de esta historia, pero de convertirnos un poco en el torturador del protagonista. Y cuando llevéis más de 15 o 20 minutos de episodio, lo entenderéis de alguna manera. Yo creo que al final es más que evidente que lo que está haciendo es jugar con nosotros, a pesar de habernos dado una herramienta adicional, que es esta de tomar decisiones. Un pequeño matiz. Está habiendo bastante controversia porque la gente que tiene Apple TV no puede ver este episodio. La gente que ve Netflix a partir de un Chromecast tampoco puede ver este episodio. Yo lo he visto en el portátil. Ahí no vais a tener ningún problema usando un ordenador, ¿no? Pero no deja de ser un fastidio que una cosa tan sencilla como elegir uno o dos, pues no lo puedes hacer con la tecnología que tenemos ahora disponible, ¿no? Esto sí que es un pequeño fallo por parte de Netflix. Cuando el protagonista llega a esta empresa de software para intentar vender su idea, se encuentra con su programador favorito, ¿no? Con este personaje interpretado por Will Poudner, que a mí me ha gustado mucho porque representa ese programador estrella de la época, pero también un personaje con la cabeza un poco más allá, ¿no? Con ideas conspiranoicas, consumidor de drogas alucinógenas, etcétera, ¿no? Lo chulo es que cuando entramos en esta empresa de software y vemos los títulos en los que está trabajando este programador estrella o vemos los carteles, ¿no? De videojuegos que han sido publicados por esta empresa, empezamos a encontrar referencias a otros episodios de Black Mirror como Nose Dive o Cabeza de Metal. E incluso a lo largo del episodio en distintos escaparates se pueden ver posters o cassettes de otros juegos que hacen también referencia a episodios de Black Mirror. Tengo que decir que me ha gustado mucho el hecho de que lo que vemos en pantalla, es decir, cuando se está programando y se está programando en un Spectrum, lo que estamos viendo es auténticamente real. Vemos código en pantalla, vemos código BASIC y estos juegos no podrían estar programados directamente en BASIC, tendrían que estar programados en ensamblador o en código máquina. Pero, dejando este pequeño matiz aparte, los juegos de Spectrum vemos cómo cargan y los vemos funcionar en pantalla. De hecho, Nose Dive es un ejemplo que se ve en pantalla de cómo lo están probando el programador y ese videojuego se puede descargar para un emulador de Spectrum, si tenéis, por una ruta un poco complicada. Yo supongo que ya se puede encontrar en internet fácilmente, pero hay uno de los finales que te da un sonido chirriante que algunos reconoceréis como un programa de Spectrum que se puede utilizar en un emulador, que te da una pantalla con un código que capturas con el móvil y esto te lleva a una página web, la página web de Tackersoft, que sería la empresa que desarrolla estos videojuegos. Y el Nose Dive se puede descargar para jugar en un emulador de Spectrum, por lo tanto, se ha programado de manera real en esta máquina. Esto es algo que me parece alucinante. A lo largo de toda la historia vemos pósters de videojuegos míticos como Deus Ex Machina, un videojuego medio maldito que tiene fama de ser un poco oscuro y sobre todo porque es un videojuego conceptual y en el propio episodio se habla muchas veces de esta manera de programar. Si vas a hacer un programa, si vas a hacer un juego de acción, puedes trabajar en equipo, pero si vas a hacer una pieza conceptual como la que quiere hacer el protagonista, necesitas trabajar tú solo en tu casa y así dejar que flote todo lo que tenga que flotar y volverte loco si hace falta. Vemos pósters de Manic Miner o la cajita del videojuego del Monty Mole, de Gremlin Graphics. Hay un montón de detallitos que van a hacer que los viejunos como yo, que hayáis vivido esta época, os derritáis totalmente. Y luego hay referencias de la época muy chulas dentro del apartamento de este programador un poco locatis, como un póster enorme del neotokio de Akira, que justo se estaba publicando en aquella época, o un póster de Ubik, el libro de Philip Kavik. Entonces os podéis hacer una idea de todas las referencias que se manejan aquí. Entonces yo romperé una lanza a favor de este episodio porque me parece una locura rodar todo el material necesario. Y que esta narrativa en árbol, porque tú vas tomando decisiones binarias y se va desplegando un árbol, árbol del que yo estuve tomando nota para saber luego qué decisiones podía tomar en sucesivos visionados, es bastante más complejo que un simple árbol. Hay momentos en los que hay bucles, tú vuelves para atrás, pero la narración recuerda que has pasado por allí y por lo tanto hay cosas que van cambiando. Esto me pareció flipante. De hecho, a algunos de los finales sólo se puede llegar a ellos habiendo pasado alguna vez que otra por alguno de estos bucles. O sea, es algo que me parece una auténtica locura y por lo tanto, aunque sólo sea por el reto logístico que supone llevar esto a cabo, yo la verdad es que me tengo que quitar el sombrero. De hecho, de hecho es tan complicado todo esto de los distintos caminos por los que vas que he detectado errores en los subtítulos en castellano. En momentos en los que no se vea el protagonista, que lo que estamos viendo, la pista de vídeo es la misma, pero el audio cambia porque hace referencia a una decisión que has tomado antes. Ahí los subtítulos estaban duplicados de un ejemplo anterior, que en este caso no traducían bien lo que se estaba escuchando. Y luego, por lo poquito que he escuchado, la tecnología es bastante compleja. Por eso supongo que habrá supuesto un problema para desarrollar en otras plataformas. Y es que para poder anticipar las opciones que vas a tomar, Netflix va haciendo buffering de los dos segmentos de vídeo siguientes. Y esto no es trivial. Hay que tener en cuenta que se ha hecho especial hincapié en que la experiencia sea lo más fluida posible. Yo estaba alucinando cuando tomabas una decisión y la película continuaba como si no hubiera pasado nada. No había ningún corte, ni un pequeño detalle que me hiciera pensar que había habido un salto, ¿no? Que me estaban enseñando un trozo de vídeo distinto. Por eso, a nivel técnico, es una pena que mucha gente no la pueda disfrutar en sus plataformas habituales, pero la verdad es que me parece una gozada y una complicación de la que creo que hay un precedente. Me parece que hay una serie o un episodio largo de Minecraft modo historia, creo que se llama, que creo que también es así. Utiliza este sistema de elecciones. Así que, por mi parte, no os puedo intentar convencer de que Bandersnatch sea un gran episodio de Black Mirror, porque sé que no lo es, pero a mí me ha dado tantas satisfacciones por todas estas chorradas que os he contado ahora, que la verdad me supuso toda una alegría el Día de los Inocentes aquí en España. Bueno, vamos a haceros ahora un pequeño resumen con un par de títulos directos a vídeo que han llegado durante el pasado mes de diciembre. Y vamos a empezar por No dejes rastro, la película de Debra Granik protagonizada por Ben Foster. Se trata de un drama independiente y vamos a escuchar a Alex Manzano. Sony Pictures y Universal Pictures Video han lanzado dos títulos de cine independiente americano, uno de ellos directamente a The Wedding, no basado por cines. No sale en Blu-ray, que esto es una colleja a los distribuidores porque, joder, ya estamos en un mundo en el que quien se compra esto se lo va a comprar en Blu-ray, yo creo. El público de esto tiene Blu-ray, si no tiene una consola para reproducirlo. No dejes rastro es la nueva película de Debra Granik, que es una directora a la que yo inconscientemente le tengo mucha manía porque es la directora que nos descubrió a esa actriz llamada Jennifer Lawrence en aquella película que yo no vi porque no he visto ni quiero ver, y menos después de ver esto, llamada Winters Bond. Esta película que estuvo en Sundance, en un momento, y en Cannes, en la quincena de los realizadores de Cannes, guau guau. Ahora nos cuenta la historia de una historia que nos recuerda mucho a Capitán Fantástic porque habla de un padre y una hija que viven en un parque nacional de estos gigantescos de secuoyas que hay en Estados Unidos, en Portland, Onegón, y claro, viven escondidos porque nadie puede vivir allí, no es legal, la hija está al margen del sistema, ellos dos, pues la hija que es una menor, no va al colegio, no está escolarizada, y bueno, pues llega un día les descubre la policía por un error que... sí, porque les ven, alguien les ve, y llaman a la policía evidentemente, y pues estará que se les acabe el chollo, digamos, no creo que sea la expresión adecuada, pero bueno, para que me entendáis. Pues No dejes rastro es una película que tiene un prólogo y dos partes, entonces, el prólogo y la primera parte me parecen brillantes, pero brillantes, o sea, yo estaba viendo la película y estaba flipado, recuerdo que la vi después de comer, me puse mi café, y yo estaba con la boca abierta a decir, qué maravilla es esta, o sea, todo el tramo hasta que les descubren en el bosque es maravilloso porque ves que se comportan casi como animales, pero a la vez empatizas con ellos, entiendes al padre, porque entiendes al padre, entiendes que quiera que la hija esté ahí con él, que no quieran ser animales sociales, la primera parte, digamos, que es el punto en el que la policía les detiene, no hay spoiler aquí, no les detiene porque tampoco creo que es una detención, porque al final esta gente no está bien de la cabeza, quiero decir, y lo digo con todos mis respetos, de hecho les tratan como gente sociópata, que tienen problemas para relacionarse y no pasa nada. Y luego la tercera parte es lo que sucede después, las consecuencias de esto, de volver a la sociedad y de cómo el padre no lo quiere aceptar. Que aquí se vuelve la historia una fábula hippie, que yo no acabo de entender, que creo además que es otra película, justo es a la hora, a la hora de metraje, es cuando ya lo me gusta, a la última media hora me horrorizó, bueno, media hora, 40 minutos. ¿Por qué es eso? No acabo de pillar cómo tengo que leer a los personajes. Y creo que la directora hace una cosa que hacen mucho los cineastas norteamericanos e independientes, y es juzgar a sus personajes mirándoles como con superioridad moral. No sé si me explico, pero es que aquí hace básicamente eso, y a mí me cabreo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sobre todo porque entra en una contradicción, porque si tú desde el principio quieres ser crítico con toda esta forma de vivir, que debe ser algo frecuente en América, no frecuente, pero debe haberse dado casos en América por lo que se ve también en Captain Fantastic. ¿Ves que por ejemplo allí no es crítico? En ningún momento. Es una película que mira con cariño, ternura, tiene una mirada inocente del padre. Pero es que aquí no, aquí hay algo ahí que dices, vale, hasta el principio estás empatizando con él y estás queriendo a los dos, pero ahora de repente el padre este es un sociópata que quiere ver para su hija, pero a la vez que si defiendes también la forma hippie de vivir, como que la directora entra en dos o tres contradicciones que a mí me sacan de la película tantísimo. Yo digo, estoy viendo otra película, o sea, de verdad, creía que era otra película. La mirada no me gusta nada de la directora, porque creo que se siente muy por encima de sus propios personajes. Muchísimo, muchísimo. Y creo que esto es muy complicado porque no es que estés hablando de un asesino en serie, es que estás hablando de un sociópata, de gente que al final tiene un problema real. O sea, que tiene que ser muy difícil también pensar así, que no creo que sea algo simplemente locura, de psiquiatra, de uy, soy un ser asocial. No, creo que todo esto es muchísimo más complicado de lo que parece. Entonces, tengo la nación de eso, de que no ha tratado con suficiente respeto y cariño a los personajes. Y a mí, personalmente, es lo que me dio rabia, sobre todo por cómo desentona respecto al primer acto. La presentación, pues es un DVD súper sencillo, roza un poco lo cutre con todos mis respetos, porque, bueno, es una carátula sin más. El disco es un disco en blanco con una serigrafía normal y corriente, en un montón de idiomas y con un montón de pistas de subtítulos, lo que imagino que será porque es una edición para prácticamente toda Europa. Y luego, el tirón de orejas definitivo es que, bueno, aunque no haya salido en Blu-ray, no ha metido ni un solo extra. Y he visto que la edición americana tiene estelas eliminadas, tiene un making of de 15 minutos, tiene una entrevista con la directora, entonces es como, no sé, un poco de chicha, que bueno, aunque es un directo a vídeo muy barato, porque es muy barato, pues no sé, se agradece un poco tener este material, porque a lo mejor, no sé, a mí me gusta muchas veces, después de ver cuando acaba la película, ver los extras, sobre todo cuando son así cortidos de media horita, 20 minutitos, y decir, bueno, me quedo aquí 20 minutos más en el sofá, que no pasa nada. Pero bueno, no todo puede ser. También se ha editado en Nuestro País Pura Sangre, una película de 2017, escrita y dirigida por Corey Finlay, protagonizada por Anna Taylor-Joy, a la que tendremos la semana que viene en nuestras carteleras, en Glass, la nueva película de M. Night Shyamalan, donde también encontramos a Olivia Cooke, a la que yo personalmente conocí en Ready Player One, y al, lamentablemente desaparecido, Antol Jelchin, en lo que debe ser una de sus últimas apariciones en la pantalla grande. Estamos ante una comedia negra, drama, thriller, también cine independiente, vamos a escuchar a Alex Manzano. Y ahora esto no es un directo a vídeo, pero vamos, casi como si lo fuera, la película pasó en cines en verano, no sé si Matt o Dani la comentaron aquí, ya la pude ver ayer, ha salido solo en DVD, que ves, otro tirón de orejas, pero bueno, ahora comento también un detalle de esta película en concreto, que es Pura Sangre. Pura Sangre es una película de hace dos años, que se vio en el festival de Sundance, y luego se vio en Londres, festivales pequeñitos, pero no tuvo la trascendencia que se merecía. La protagonizan Olivia Cook, Anna Taylor-Joy, que la conocéis todos por la bruja, y el fallecido Antol Jelchin, que la verdad es que es mucho mejor actor de lo que nos pensábamos. Bueno, pues esta película habla de una historia de dos ricas, porque sí son dos ricachonas, que aburridas, deciden rebelarse contra el padrastro de una de ellas, que es muy tirano, hasta el punto de plantear un asesinato, porque se creen que es lo que va a hacer que su vida, pues tenga sentido, o sea, que sea, no fructífera, pero si digamos que eso va a hacer que ya se acaben sus problemas, ¿no? Por así decirlo. Mira, es justo lo que ponen en Film Affinity, de hecho, y probablemente en la carátula. Esta película es una puta locura, te alucine. Y mira, aparezco aquí, no sé por qué hablo así de mal, pero bueno, es que yo la vi, la vi hace poco, y es que creo que son 90 minutos, pero recuerdo que estaba sin parpadear, o sea, os voy a decir eso, es una tontería de película, porque es una tontería en cuanto al planteamiento, pero es que funciona tan bien, o sea, es tan loca, es, o sea, yo como que no daba crédito a lo que veía, porque además en Film Affinity tiene un tono rarísimo, pero rarísimo. Es una película que podría haber dirigido Yorgos Lantimos perfectamente, porque tiene un tono muy teatral, muy sórdido, muy seco, no hay mucho, tiene una estética muy barroca, pero luego no hay muchos personajes en escena, los diálogos son muy cortitos, o sea, la forma que tienen de hablar los personajes es muy breve, no hay grandes parlamentos, hay planos muy largos, muy estirados, en los que parece que no pasa nada, pero pasa mucho, hay mucho montaje interno, está muy bien fotografiada, de hecho hay un plano que me encanta, que parece que no estás viendo nada, y ves un pasillo a lo lejos, y dices, tiene una profundidad de campo increíble, pero es una profundidad de campo mínima, porque el plano es en escope, y es un pasillo, es decir, nada, no hay apenas nada, hay un punto de fuga pequeñísimo, pero que le da al plano una vida, que yo estaba alucinando, hay una secuencia al final casi brutal, que es un Zuma, una de las protagonistas que está dormida, flipas, todo eso rodado a tiempo real, lo que pasa fuera de las cámaras, pero que tú no ves y lo sabes lo que está pasando, es alucinante, alucinante, o sea, a mí la película me encantó, y lo mejor de la película, es que es muy mamarracha, porque al final es una payasada, de pijas aburridas, que es un género que a mí no me suele gustar, pero esta me ha encantado, porque pijas aburridas es el género del que vive Sofía Coppola, seamos claros, es que es una locura de película, o sea, es genial, pero genial, 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 porque, ya os digo, aunque sea una mamarrachada, la película se toma en serio, pero muchísimo, o sea, se toma súper en serio, y esto, como podéis imaginar, si llega a salir mal, esto se vuelve un circo, pero un circo, infumable, una película ridícula, bochornosa, y es que no es así, o sea, no es así, la película funciona como un tiro, y de hecho te gusta que se tome en serio, porque dices, es que estas chicas, tienen estos problemas, de verdad, pobrecillas, y es que mola que empatices tanto, esa barba que tiene el director, de hacer que empatices, con la maldad, me parece tan brillante, pero tan brillante, o sea, yo te digo que, a mí es que me ha encantado, es que me ha encantado, yo estaba flipando, es la típica, voy a decir una cosa, es la típica bobada, que a mí me encanta, pero es que mola, porque es una bobada, y yo muchas veces digo, esto es una bobada, que está muy bien, pero es que es una bobada seria, o sea, que es una bobada que dices, hostia tú, que están locas, que son dos sociópatas, de verdad, brutal, brutal, o sea, es que es una biblia que recomiendo a muerte, o sea, ya digo, solo está editada en DVD, por Universal, distribuida por Sony, que bueno, también es un tirón de orejas, pero decir que es una edición exactamente igual, pero igual, que el Blu-ray americano, y que tiene los mismos extras, que son poquitos, pero bueno, están bien, tiene dos escenitas eliminadas, que vean, que no duran ni dos minutos en total, tiene una mirada rápida a la pura sangre, o sea, como se hizo pura sangre, lo llaman, que es una especie de baking off, pero nada, de cuatro minutos, que bueno, pues para es lo que digo, acabas de verla, que dura hora y media, y te lo ves así, y dices, por un complementillo, mientras que pones un par de tweets sobre la peli, pues, pues te miran los extras, y ha visto, yo se organizo la forma en la que tenéis que ver las películas, y luego tiene una cosa que se llama perfiles de, de personajes, que habla pues eso, de los cuatro personajes de forma individual, y duran como un minuto y medio cada uno, que bueno, esto sí que es una bobada, pero bueno, también decir que me ha sorprendido, y no sé si es, porque yo soy muy miope, y la vi lejos de la tele, o sea, estaba lejos de la tele, pero que para ser un DVD se veía bastante bien, tenía bastante definición en las escenas luminosas, en las oscuras no, había, no hay muchas escenas oscuras, hay dos, hay dos que son muy, muy oscuras en concreto, que se veía fatal, o sea, era como una película descargada, en la peor calidad posible, pero ya os digo que, en general se ve muy, muy bien, tiene mucha nitidez los planos generales, además, hasta los, hasta los detalles, se aprecian dentro del plano, es una película que, ya digo que, en, la escenografía es bastante barroca, para mostrar la opulencia de, de esta gente, y se veía bastante, bastante, bastante bien para ser, un DVD, y luego los subtítulos me gustan, porque, cuando ves subtítulos en DVD, que son muy feos, que están como, medio borrosos, como que están, no sé si me explico, el formato de subtítulos, es como muy vasto en la pantalla, que, que es hasta molesto, en Blu-ray eso es algo que se ha podido eliminar, y, y es algo que parece como mucho más orgánico, ¿no? No parece un pegote, puesto, puesto aparte, que al final un subtítulo es eso, y aquí la verdad, que el formato de, el tipo de subtítulos me gusta mucho, y que, que no lo he dicho, pero no deje rastro, era horrible, el tipo de letra del subtítulo, esto que soy muy que es que yo soy yo, o sea, es esta, te vas a, a donde sea, te compras pura sangre, porque, y es que además así a ciegas, porque eso te lo vas a pasar, pipa, pero pipa, o sea, es que, a mí ya os digo que, que me encantó además, cuando la acabé de ver, dije, como me alegro de tenerla, porque es una película, que sé que voy a volver a ver, porque me lo pasé muy bien, nada, para mí esta es la recomendación de la semana, fijaos lo que, lo que os digo, ni el vicio del poder, pura sangre, que la tenéis ya en, en DVD. ¿Quién está matando a los muñecos? Gracias a este interesante título, que le pusieron los amigos de Diamond Films, en este caso está dirigida por Brian Henson, quien fuera el hijo de Jim Henson, nada menos, así que, ¿quién mejor que Brian, para trasladar el legado de su padre, a un título más adulto? En el reparto encontramos a Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, que no se pierde una, Maya Rudolph, Joel McHale, y bueno, evidentemente estamos entre una, una comedia fantástica, que además ha sido editada en Blu-ray, y que incluye algunos extras, vamos a escuchar a Alex Manzano. ¿Quién está matando a los muñecos? Era una película que me quedé con muchas ganas de ver, por dos cosas, me gustaba mucho el, el concepto, me parece muy original, me gusta mucho el rollo teleñeco, y sale Melissa McCarthy, que es una actriz que a mí me gusta, sí, me gusta Melissa McCarthy. Y bueno, es una película que no pude ver en cines, porque bueno, me pilló Q trabajando en verano y demás, y ahora la he recuperado en, en Blu-ray, que oye, creo que es el formato ideal para la película, quiero decir, yo cuando la vi en mi casa dije, me alegro de no haberla visto en cine, porque creo que el formato ideal es este, te la pones en casita, te la ves en, en DVD, en Blu-ray, y tan a gusto, o sea, me parece que es el espacio para esta película, una TV movie, un directo video, y también, esta película cuenta la historia de, de Los Ángeles, en un mundo donde viven títeres, que muchos son estrellas de la tele, y otros tienen sus trabajos, y personas, los títeres viven un poco discriminados, por las personas, que esto sirve un poco para hacer crítica social, a las desigualdades raciales, etc, etc, que creo que es algo que funciona muy bien como idea, pero que luego no está bien ejecutado, y bueno, pues en todo este contexto aparece un, a raíz, y a raíz de la reposición, de un programa televisivo, llamado The Happy Type Muppets, que, que bueno, no deja de ser un trasunto de, pues de los teleñecos, de Marésamo, de esta clase de, de series con marionetas, los loonies, ¿no? Bueno, aparece un, un asesino, y se pone a investigar un detectivo privado, con una comisaria, que antes habían salido también en esta serie, si no, si no me equivoco, y bueno, pues son las, divertidas consecuencias, como diría Ignatius, que hay de, que, 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 que derivan esta investigación, y demás, y, y el absurdo, que, que supone también el, el hecho de que haya un asesino de muñecos con vida, ¿no? Creo que, ya digo, es una película más de concepto, que, que luego no funciona tan bien como podría funcionar, a mí no me ha gustado, o sea, me, me hizo gracia media hora, pero luego ya dije, uff, que pereza, sobre todo porque, creo que la historia, y el, como aparece el asesino y demás, está muy bien introducido, porque, hay un paralelismo con nuestro mundo, que funciona muy bien, pero luego cuando se meten en una película policiaca, creo que se toman demasiado en serio, creo que tienen golpes de humor muy buenos, como un momento en el que se encuentra un muñeco, que la han matado, y se encuentran en el agua al cadáver, ¿vale? Y la retuercen, y dicen, ay, date la vuelta, que esto es muy desagradable, tal, la forma de tratar al cadáver, o sea, esa clase de detalles, te ríes, pero es que son 90 minutos que se hacen muy largos, entonces, me da rabia, porque, ya digo que, creo que hay un, un talento detrás de, este guionista, y creo que es muy palpable, de hecho, o sea, no creo que sea alguien vulgar, que se ve que ha hecho cuatro chistes de mierda, pero, se ve que tiene una idea buena, pero no, no funciona, es una película que no funciona, o sea, funciona por, por momentitos, es una película que te saca una, que te saca risas, pero que al final se hace cuesta arriba, o sea, la última media hora ya era como, bueno, bueno, ya nada más, dura 90 minutos, y, y yo tenía el Blu-ray allí, en el productor, como, uff, venga ya, que, que acabe ya, pero bueno, ya os digo que al final es un poco también lo que, lo que esperar de, de una, de una película así, pero bueno, es que en manos de otra gente, quizá hubiera sido mucho más irreverente, un, un, más una Benicu, que bueno, no tiene mucho que ver, pero al final es ese espacio donde conviven marionetas y demás, y personas, algo más de ese rollo, más, es como bestia, irreverente y demás, sobre todo que da la vuelta y subvierte al, concepto de la marioneta, que al final es un concepto muy infantil, pero que, que a los adultos le sigue llamando la atención, pero no, se queda, se queda en un experimento muy vago, que, que bueno, que, que no, es que no funciona, es una película que, que no funciona, eh, lo positivo, la edición en Blu-ray es preciosa, le han puesto una caratura lila, y que, que va, que concuerda muy bien con los colores de, de la ilustración de, de portada, y de, que es alucinante la, la calidad de imagen y sonido, y luego tiene, está bastante, tiene bastantes extras, tiene media hora de extras, que, está muy bien, que aquí, bravo por cameo, porque, leí en movies que, no los han subtitulado, pero han dicho, preferiría meterlos en subtitular, porque si a alguien le interesan, antes que no meterlos, y me parece una decisión, muy buena, vienen trailers y fiaturets, que son las típicas promos, los fiaturets, para que lo sepáis, a diferencia de un trailer, es donde aparecen miembros del equipo, comentando un poco, que es lo que van a ver, y luego vienen escenas eliminadas, que vienen 15 minutitos, que está, que está bastante bien, y, y ves, son escenas, que funcionan bien, como gags, si fueran gags de YouTube, funcionan muy bien, y demuestran que, que la película, en sí tiene gracia, y que los personajes son buenos, lo único que todo junto, no sé si es que está mal montado, si está mal cohesionado, en guión, pero todo junto, no va, no funciona, y luego vienen también tomas falsas, que vienen pues nada, tres minutitos, que pues que lo justo, para echarte unas risas, después de ver la película, y ya está, yo lo que más destaco, son los, las escenas eliminadas, porque ya te digo, que demuestran, la fuerza que viene la película, porque aunque sean, escenas eliminadas, ya te digo que funcionan, que funcionan, entonces, en contra, si se hace muy larga, es el problema, a favor, que tiene golpes, y momentos, que son brillantes, o sea, yo digo que la escena, hay una escena al principio, en un sex shop, que es divertidísima, pero divertidísima, porque de verdad ves, que el mundo funciona así, y a mí me gustan estas comedias, me gusta el mundo, South Park, me gusta el mundo, los Simpsons, en Padre de Familia, etc., precisamente, por esta forma, que tienen de ver América, y que al final, es un poco extrapolable, al mundo occidental, ¿qué pasa? que aquí se queda un poco, a medias tintas. Un rapidísimo repaso, a los comentarios, que nos hicisteis llegar, al último programa, recordad, que se trata de un programa, en el que repasamos, nuestras expectativas, de cara a la primera mitad, de 2019, en este caso, todo el equipo de Scanners, se sentaba a la mesa, para compartir una peli, que le hacía mucha ilusión ver, de esta primera mitad del año, y por supuesto, algún título, que le suponía especial pavor, enfrentarse a él, y bueno, esto siempre es la excusa, para repasar, casi todos los títulos, que llegan a nuestras pantallas, durante esta época. Entonces, lo que sí recibimos, por vuestra parte, fueron muchísimas felicitaciones, y por supuesto, os agradecemos, a todos los que os habéis molestado, en dejarnos ese mensajito, que se agradece un montón. Bacio Zono, se hacía cruces, porque yo, cuando grabamos ese programa, no había visto múltiple, dice que le parece, una peli impecable, de M. Night Shyamalan, una historia oscura, terrorífica, tensa, partes iguales, todo ello, al servicio de un guión, que vuelve a enganchar, y que te sumerge, en un universo, tan particular, como el de su director, Bazzi. Evidentemente, he subsanado ese error, he visto múltiple, la he disfrutado, y cuando la semana que viene, os hablemos de Glass, de Cristal, haré un pequeño inciso, para comentar mi opinión, sobre la película múltiple. José Kova comentaba, que le encantaban las críticas de Alex, y el hecho de llamar a las cosas, por lo que son, y se alegra, de que alguien más, vea el componente de moralina insufrible, de corrección política, que usan Jordan Peele y Spike Lee, en su cine, a manera de marca, que más bien, según José Kova, es un mero recurso comercial, o medio para vender mejor sus películas. Le parece que déjame salir, es una peli que está bien, pero que no es para nada la genialidad, como se vendió, en su inmensa campaña de marketing. Esto es una opinión, con lo que César Eduardo, no estaba nada de acuerdo, como le hace saber, en respuesta a este comentario. Javier Ramos, nos daba las gracias por el podcast, y decía, que risas Dani y Alex, voy a ir comprando ya las entradas, para ver qué pasa con nosotros, Infinity War 2, en la cúpula del trueno. Dice que quiere estarlo bastante cerca, como para que le salpique la sangre. Chindas Binto, nos agradece infinito, el hecho de que existamos, y que estemos aquí, es lo mejor que le puede pasar a España, en el podcast. Bueno, pues nos alegramos un montón, de que te guste nuestra labor, y sobre todo, que nos dediques a esas palabras. Sanedor decía, que precisamente este programa, le ha parecido muy entretenido, y que ha sido muy interesante, el foro y su contenido. Concretamente, sobre la conversación que teníamos, sobre los remakes, que está haciendo Disney, de las pelis de animación, dice que para él, que ha visto los clásicos, varias veces, pues le ofrece la oportunidad, de ver otro punto de vista, más o menos interesante, ahora que vuelve a ir con sus hijos al cine. Zulero nos recordaba, cómo entrenar a tu dragón 3, posiblemente el cierre, de una trilogía perfecta para él, y nos recomienda, la película Bodied, de Joseph Kahn, el director de Castigo Sangriento, que nos ha traído esta sátira, a caballo entre 8 millas, y la sociedad de lo políticamente correcto. Dice que está en YouTube Premium, por si le queremos echar un ojo, y yo no sabía que estaba en esta plataforma, así que muchas gracias, por el codazo Zulero, porque Joseph Kahn es un tío, que a mí me hace mucha gracia, sobre todo me gusta oírle hablar, porque este sí que no tiene pelos en la lengua. Manu Gol nos dejaba un enorme mensaje larguísimo, que voy a intentar resumir, pero básicamente mencionaba, que Aquaman le ha gustado mucho, y se lo ha pasado muy bien viéndola, que Roma le aburrió un poquito, y que Misión Imposible Fallout no le ha gustado, a pesar de la brasa que os he dado con ella, todo este año. Bueno, pues ya sabéis, que tenéis aquí los mensajes, para decirnos exactamente, qué es lo que os gusta, que es lo que nos gusta, y que compartáis con nosotros vuestras opiniones. Cerramos con Torpedo Rojo, que también nos felicitaba por el programa, y efectivamente, estos especiales que hacemos, tanto a finales de año, como a mediados de agosto, son divertidísimos, porque nos juntamos todos, vemos lo que va a venir, no tenemos ni idea, de lo que nos va a gustar o no, pero intentamos ver un poquito más allá. Bueno, pues vamos a ver cómo se comportó el público, el primer fin de semana del año, concretamente del 4 al 6 de enero, la taquilla quedó de esta manera, Spiderman, un nuevo universo, con tres semanas en cartelera, se queda en el puesto número 5, con 365.000 euros, Ralph rompe internet, con cinco semanas en cartel, se queda en la cuarta posición, con 430.000 euros, Bohemian Rhapsody, lleva ya 10 semanas en el top 5, concretamente en la tercera posición, este fin de semana, ha alcanzado 522.000 euros, y la segunda posición, es para el regreso de Mary Poppins, con 664.000 euros, la primera posición, es para el rey del fondo marino, Aquaman, con 1.159.000 euros. Yo he tenido la oportunidad, de ver Spiderman y el nuevo universo, no puedo trasladaros así, en cinco minutos, mi opinión sobre la peli, pero me ha volado la cabeza, ya sabéis que le dedicamos el programa, en el que hablaba Kenny Ruiz, y hablaba Dani Lobato de ella, no se me ocurren mejores personas, dentro de este programa, dentro de lo que es el elenco de redactores, de Scanners, para hablaros de la importancia de Spiderman, un nuevo universo. La sorpresa que me llevé, es que efectivamente, todos los trailers que nos ponían delante de Spiderman, eran pelis de animación, y además pelis de animación para críos, películas como los Loonies, y películas así, y eso deja muy claro, que ni la distribución, en este país, tiene claro, qué tipo de producto es Spiderman, Spiderman es un producto, adolescente, pero es un producto, adulto, en muchos sentidos, y el hecho, de que haya conseguido el globo de oro, hace nada, muy poquitos días, yo creo que deja constancia, de que incluso, la crítica, es unánime, con respecto a, a este, a este magnífico producto, que nos han dado, el año pasado, ¿no? Así que yo, si tenéis dudas, o incluso ni os lo habéis planteado, yo os recomiendo, que vayáis a ver Spiderman, y el nuevo universo, porque, porque vais a alucinar pepinillos. Bueno, este ha sido, un programa reducido, en el que, solo hemos estado, Alex Manzano y yo, en el micrófono, evidentemente, recuperaremos al resto del elenco, durante los próximos programas, vamos a ir, escalando la cuesta, de enero, poco a poco, y la semana que viene, os hablaremos de Glass, la nueva película de M. Night Shyamalan, y de la favorita, la película de Yorgos Lantimos, que está despertando tantos, para bienes, ¿no? Recordad que habéis escuchado a Alex Manzano, al que podéis encontrar, en la noche americana, escribiendo de cine, que toda la música del programa, está compuesta y producida, por el grupo Alta Vista, y que yo, quien os habla, soy Miguel Ángel Tejero, a quien podréis encontrar, en Campamento Cripton, recientemente, celebrando los 150 programas, hablando de, el producto pop por excelencia, la goma de mascar, el chicle, y además, leyendo algunos comentarios, de felicitación, de los oyentes, en un programa especial, que hemos grabado, hace bien poquito, y que ya está disponible, y que por supuesto, este año, volvemos a estar, en Efecto Doppler, ya sabéis, el programa de cultura, dirigido por Laura Barrachina, todos los jueves, a partir de las 9 de la noche, en Radio 3, el programa, es de lunes a jueves, pero, Campamento Cripton, tiene su sección, los jueves, así que ya sabéis, donde encontrarnos, hablando, de lo que más nos gusta, nos escaneamos, la semana que viene, adiós. ¡Suscríbete!